El día de hoy vamos a presentarles el top número 2 que hago en este canal Se trata de nada más y nada menos que del top 5 mis mejores tier 2 Así es, en ese top vamos a evitar agarrar a los tier 2 nativos como ya todos saben cuáles son Voy a jugar, voy a poner los 5 mejores personajes que tengo en tier 2 Entonces espero que les guste, deja tu like, suscríbete si aún no lo estás para más videos así Y comencemos Vamos a comenzar con el número 5 de mi lista En este caso es Spider-Man Homecoming Y si, antes de que pregunten que por qué Spider-Man, que por qué 5 personajes, que qué está pasando aquí Dragoncito Pues déjenme les digo que en este video probé a todos mis tier 2 Y con estos personajes fue mucho más sencillo vencer, en este caso a Thanos Infinito Y pues sí, son los mejores 5 personajes que tengo yo para vencer a Thanos Infinito Solamente utilizando ese personaje sin Strikers, como ya saben que eso nos complica más lo que viene siendo la existencia Porque ya saben que al pelear contratándose Infinito y sin utilizar la habilidad en equipo Pues duele, 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 es como si agarranitas en todo el pechito Entonces sí, como pueden ver, estamos contratándose Infinito solamente usando Spider-Man Homecoming Para todos aquellos que me preguntan que qué tan bueno es este traje, qué tan bueno es este personaje Pues aquí lo tienen También como soy súper buena persona, súper buen pedo Al final de la batalla van a tener la equipación que tienen mis personajes Para enfrentarse contra Thanos Infinito Y sí, así como los ven equipados, así es como los estoy utilizando Entonces pueden compararlo con sus personajes, en este caso con su Spider-Man Pueden ver qué tan diferente lo tienen equipado Y entre más ataque tengan sus personajes, con diferencia del mío Va a hacer más daño y puede ser que venza a Thanos Infinito aún más rápido que lo que le hace el mío Y sí, así es Y también por cierto, comentarles que me limité solamente a escoger mis personajes en Tier 2 No agarré ningún personaje que tengo en 6 estrellas por obvias razones Son mejores Tier 2 Y tampoco toqué a los personajes que son Tier 2 nativos Que esos son súper poderosos Tienen la equipación de mi Spider-Man en pantalla Y pues sí, esa es la equipación de este asombroso Hombre Araña Homecoming Y vámonos al siguiente Veamos quién será el número 4 en mi lista Así es, vamos a jugar con el buen Hulk Thor fucking Ragnarok Ese es otro personaje de aquellos que cuando existían en este juego sin uniforme Para mí eran catalogados como una real basura Pero le llegó en el momento exacto este uniforme Que la verdad lo colocó como uno de mis mejores Tier 2 para vencer a Thanos Infinito Y pues sí, un traje súper recomendado Un personaje que se lo recomiendo ahora sí para subirlo a Tier 2 Que por cierto, para hacer este video decidí subir a Hulk a Tier 2 Entonces, pues sí Para que vean que realmente este personaje vale la pena Que hasta me doy la tarea de poder subirlo a Tier 2 Porque sé que realmente este traje y este personaje lo hacen posible Y también repitiendo la misma medicina que hicimos con la partida anterior Va a ser el video cámara rápida Van a ver varios cortes entre medias Por si ven que de repente tiene más vida que antes O tiene menos vida que antes O estoy a punto de morir o no Es que sepan que es eso Que tengo que ir haciendo varios cortes Porque hay partidos que se tardaban bastante Y para no hacer este video de 29 minutos Pues lo acortamos de una manera súper genial Para hacer más chido esto y más entretenido el video Y pues sí Hulk Ragnarok Un excelente uniforme Un excelente Tier 2 Y se lo recomiendo a todo aquel que esté viendo este video Y sí Algo que también es muy importante de contemplar en el video Es el tema de los equipos No me basé en ningún equipo en general De hecho Van a ver un personaje que va a ser un top más arriba Que su equipo no tiene nada que ver con nada Pero sin embargo lo tuve que poner así Porque es el mejor equipo con el que mejor se me hace jugar a mí Con el que mejor me siento jugando Y pues sí Hulk Ragnarok es el número 4 de mis mejores top 5 De mis mejores Tier 2 Para vencer a Thanos Infinito sin Strikers Que la verdad es una chulada de personaje Vamos rápidamente con mi personaje número 3 Mi mejor Tier 2 Para vencer a Thanos Infinito Y sí ¿Cómo podría faltar en este top? Mi queridísima amante encantadora De hecho este equipo Sé que lo podría haber puesto mucho más chetado Poniéndole a Loki Y poniéndole a Gila O poniéndole a Gila Y poniéndole al Verdugo Lo sé Sé que podría haber mejorado este equipo Inclusive metiéndole a Thor Pero es que En este top Tendría que estar mi esposa Y mi amante juntas En el mismo equipo Para poder vencer a Thanos Infinito Sin mayor dificultad Porque así Está más chido Es más Todos aquellos que estén llegando a esta parte del video Tienen que dejar su like Por el equipo Amante Esposil Dragonil Si tú dejas tu like Estás de acuerdo De que tengo un amante y una esposa En el mismo equipo En el mismo bando Peleando contra Thanos Infinito Y pues que les puedo decir de Encantadora Un excelente personaje de Paga Para mí es el mejor personaje de Paga Que existe en todo el juego Ya que gracias a su habilidad Número 2 Podemos ser Intocables Invencibles Y pues Todos que quisiéramos Un besito de la Encantadora ¿No? Pijín Pijín Yo sé Yo sé Yo sé Es más Yo sé Que tú quieres a mi amante Pero como es mi amante No la puedes tener Entonces Te crea un conflicto en la cabeza Y pues sí Es mía Lo siento Sí ya Lo siento Lo siento Es mía Es más Puedes adelantar El video Vamos Adelántala Deja Deja de ver a mi amante Por favor Porque es mía Adelante el video Y pues sí Es el número 3 De mis mejores personajes Para vencer a Thanos Infinito De 5 Y si se pregunten Que por qué escogí 5 Pues en realidad Para hacer esto Todavía más complicado Es más ¿Cuál creen que sea el número 2? ¿Y cuál creen que sea el número 1 De mis personajes Mejores personajes en Tier 2 Para vencer a Thanos Infinito? Yo sé Yo sé Que muchos ya pensaron Posiblemente En el número 2 Pero el número 1 Posiblemente sorprenda A más de uno Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Si no sale en todo el video Tendrás que esperar Como un buen caballero O una buena lady Para Porque si llevas un orden Es más chida Toda la vida Y pues Te puedes sorprender Te puedes llevar Te puedes llevar Una grata sorpresita Y pues sí Como pueden ver Aquí está el equipamiento De mi encantadora Nada del otro mundo Sigue técnicamente igual Excepto por el obelisco Que se lo logré cambiar Porque todos se quejaban Del obelisco De mi encantadora Vamos rápidamente A la posición Número 2 Y como todos saben Y no podría faltar En ese top Mis mejores 5 Tier 2 Para vencer A Thanos Infinito Nada más Y nada menos Que Sharon Motherfucking Rogers Así es Como yo les comenté Este equipo No tiene nada que ver Con Sharon Rogers Simplemente le puse Este equipo Porque es con el mejor equipo Con el que siento Que mi Sharon Rogers Hace más daño Y es imparable Realmente Y también recalcar Que en este top No se van a usar Personajes que me den Aumento del daño Como Coulson O como Valkyria ¿Ok? Capisci Contento Perfecto Y ahora ya que saben El número 2 ¿Cuál piensan que creen? ¿Cuál piensan y creen Que va a ser Mi top número 1 Para vencer A Thanos Motherfucking Infinito Sin Strikers El puro personaje Viva la vida loca Ricochet Rico Lino Me agarran El No corta 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 Que me emociono Y empiezo a hablar de más Y pues si Sharon Rogers Excelente personaje Excelente uniforme Un personaje que Cualquier En cualquier cuenta Es buena Y pues si Tiene que ser este Tu primer tier 2 Yo no lo digo Lo dice la ley De Marvel Future Fight Para novatos Y pues si Sharon Rogers Se queda con el puesto Número Motherfucking 2 Me encanta Este personaje Me encanta Lástima que Su aspecto No me lata Pero Excelente heroína Pueden ver Ahorita mismo Como está Equipada En pantalla Tampoco es que Este en plan Super mega Hiper chetada Como muchos La van a tener Pero Así como está Me vale Y así como está Se lleva el puesto Número 2 De mis mejores 5 personajes Para vencer A Thanos Motherfucking Infiniti Gucci Gang 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 Thor Ragnarok Loki Thor Ragnarok Ciclope Venom Baby Groot 2099 Spiderman Robin Rujus Va Que guía Guzzi Gang Gucci 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 Gang Lossi Tocana Pito Corte Ahora si Es el momento de presentarles a mi top Número 1 para vencer a Thanos Infinito, nada más y nada menos que Buen Magnetillo Y pues si, pongo Magneto En esta posición, para todos aquellos Los que me preguntan todo el tiempo Que si Magneto vale la pena o vale mejor La pena utilizar y comprar Uniformes, y pues si mi querido amigo ¿Por qué Magneto? ¿Por qué Magneto? Porque Magneto es capaz De hacer lo que casi nadie puede hacer Que es vencer a Thanos Infinito, sin ningún tipo de ayuda Sin ningún tipo de striker Y eso créeme, que tiene su Beneficio, eso créeme que Te va a salvar el mundo completo Y aparte, necesitas A Magneto para tener a Fenix Y aparte, sacando a Magneto Te lo regalan técnicamente En Tier 2, porque todos los días te dan Biometrias a muerte de Magneto Y pues si, es otro beneficio por el cual Comprar a Magneto es lo mejor del mundo Pero espera, si eso todavía no te agrada Déjame decirte que tú Comprendo a Magneto, te regresan como 1500 cristales, entonces si Puedes comprar a Magneto y aparte Comprarte dos uniformes cuando tengan ofertas Y pues si Magneto Héroe increíble, liderazgo increíble Poder increíble Y pues Magneto es el número uno De mi lista de mis mejores Tier 2 Para vencer a Thanos Infinito Aunque de título diga que son Los mejores Tier 2 de mi cuenta Pues no, porque están los nativos Entonces Los Tier 2 normalitos Que tú subes manualmente O con Vale Estos son los mejores 5 que hay En toda mi cuenta Aparte de los de menciones honoríficas Como ya se los enseñé Y pues si Espero que este video les haya encantado Si llegaste hasta esta parte del video Deja en los comentarios Top 5 Si dejas top 5 en los comentarios Sabré que llegaste hasta acá Y te lo agradeceré de todo corazón Espero que te haya gustado Si te sacó Aunque sea una sonrisa en todo el video Te invito a que dejes tu like Y te suscribas si aún no lo estás ¿Para qué te vas a suscribir? Para ser chido ¿Y por qué quieres ser chido? Porque Buena pregunta Tú suscríbete Deja tu like Compártelo Tienes mis redes sociales En la descripción Yo soy Sirvidragón Y nos vemos Hasta la próxima